La Paz del Señor a todos, hermanos y amigos, un saludo muy especial. El día de hoy vamos a hacer una laborsos en un parque del pueblo con mi hermano Franklin. Aquí en la iglesia del Río Frío Valle, los hermanos siempre se reúnen cuando el pasto se crece a limpiar el parque. Esta labor es algo que la iglesia La Luz del Mundo acostumbra hacer en este lugar. Mantener bonito este parque siempre ha sido el trabajo que ha hecho la iglesia durante mucho tiempo. Este es el hermano Franklin, que siempre viene por aquí a ayudarnos a arreglar el parque. Bueno, señor hermanos, aquí estamos arreglando el parquecito, pues cada vez cuando se crece mucho el árbol entonces lo cortamos con los hermanos aquí en la iglesia. Entonces el deseo del siervo es que siempre estemos siempre trabajando. A veces nos salen avispas y la hermana Ana María también es una hermana que siempre nos ayuda aquí, ¿cierto? La hermana Ana María. Eso. Nos faltan casi todos, uno, dos, faltan tres. Ese todavía va a pasar, me falta un poquito. Si queremos solicitarle al señor alcalde, porque nosotros con todo el gusto nosotros siempre limpiábamos cuando teníamos la guaraña. Entonces nosotros mismos nos encargábamos de limpiar aquí, de podar el pasto, pero como se nos dañó la guaraña y ya realmente la guaraña no sirve para nada ya, porque es una guaraña de mala calidad. Es china. Entonces ya toca comprar una nueva. Nos gusta mantener el parque limpio. Nosotros, la iglesia, la luz del mundo, somos los que hemos mantenido este parque bonito, cargado de mantenerlo, limpiecito. Con el hermano Franklin, que siempre nos apoya en esto, mi compañera y yo. Y otra cosa que le habíamos solicitado a la alcaldía, por ahí hay un documento que se llevó hasta allá y allá lo firmaron y nos quedamos esperando. Es este botecito de basura, que ustedes la gente vienen y tiran la basura aquí, la montonan. Porque como ven el carrito, la canastica de la basura, ellos creen que es para eso. Así le pedíamos al señor alcalde que si por favor nos colabora y trasladáramos ese bote de basura para otro lado, porque la gente piensa que esa es la basura del barrio. Y entonces vienen a tirar la basura ahí. Entonces le hago un llamado al señor alcalde si por favor nos colabora. Para que la gente no vengan a tirar la basura ahí, porque ahí vienen a tirarla. Inclusive aquí hay basura, esta basura estaba toda regada, ¿no? Toda regada estaba aquí y había mortesina, vinieron gallinazos, perros. Eso se volvió, se puso muy feo. Entonces, si les solicitamos al señor alcalde que por favor nos quite este canástico de la basura. Entonces, por favor, señor alcalde, le agradecemos que usted nos responda un documento que se lleve. Inclusive aquí lo tenemos firmado, de recibido, pero hasta el momento no nos han contestado. Los caracoles que se están multiplicando. Vean, esos vinieron del África. Y esa semana vino una señora recogiendo todos esos caracoles, que son venenosos, ¿cierto? Deben de ser esos. ¿Cómo va, hermano? Que hay avispas. Lo de aquí de arriba. Muy bien, así quedó el parque. Haceado, recortado los árboles, quedaron muy bonitos. Y así nos gusta ver este lindo parque, así que invitamos a todos nuestros amigos para que no arrojen basura en el parque, sino mantenerlo limpio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!